¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Gilberto Umeri, broker de Gilvan Realty, la mejor compañía del sur de la Florida. Para nosotros es importantísimo en este momento como hoy saludarlos, pero no sin antes decirles que deben quedarse en sus casas. Nosotros en este momento, desde nuestra casa, estamos trabajando para ustedes. Cualquier cosa que necesiten, comuníquense con nosotros, que si no tienen una casa, nosotros se los podemos ayudar a conseguir.